Padre te doy gracias según tu palabra Nos has dado la autoridad a tus siervos, a los ministros, a los pastores Señor De dar cuentas de aquello que tú nos encomendaste Y nosotros también podemos según lo vemos marcado en tu palabra Aparte de darte cuentas, encomendarte a ti Yo hoy como pastor de esta iglesia Señor Como siervo tuyo vengo a encomendarte este rebaño A los que están aquí presentes, a los que están conectados Señor Por alguna de las formas modernas que hay para predicar tu evangelio Los estoy encomendando a tu palabra, a la gracia, a la fidelidad, al creador Al señorío, en el nombre poderoso de Jesús Al juez justo, al Dios todopoderoso Los encomiendo en este momento Señor Encomiendo Señor junto con ellos sus caminos Sus obras, sus inquietudes, sus planes Queden bajo tu custodia Señor Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú has sido mi salvador Aleluya Tú has sido mi refugio Tú has sido fiel Tú has sido fiel Sí Señor Tú has sido fiel Tú has sido fiel Para encomendarte a Dios Señor Es el momento de poderle decir que te guarde Te entrego Señor Como a la niña de tus ojos Me encomiendo a ti Señor Correré a ti Mis pensamientos, mis caminos, mis obras Mis inquietudes, mi alma Mi espíritu Señor Tú has sido fiel Sí Como a la niña de tus ojos Correré a ti En tiempos de angustia Pondré mi confianza en ti No seré avergonzado Pondré mi confianza en ti Señor No seré avergonzado No seré avergonzado No seré avergonzado